El Fujimorismo se ha convertido en una trituradora de carne. A esa conclusión se llega luego de leer el artículo titulado Melodramáticamente gritos desde el silencio que Kenji Fujimori ha publicado el día de hoy en el diario El Comercio. Recordemos que Kenji Fujimori está en medio de un proceso disciplinario, el segundo que le abre fuerza popular esta vez por protestar en contra de la ley mordaza poniéndose gutapercha en los labios en el pleno del congreso. Este proceso disciplinario ha venido acompañado por ataques de todo calibre desde las filas del propio fuerza popular. Lo han atacado Rolando Reate y Héctor Becerril, pero quien ha llegado más lejos en términos escatológicos ha sido Daniel Zadaberri que le ha recomendado a Kenji Fujimori dejarse de actitudes adolescentes como cuando jugaba con su perro puñete. El artículo de Kenji Fujimori no se guarda nada. Dice que fuerza popular, el partido que él ayudó a fundar, ha caído en manos de una cúpula dictatorial que ha iniciado este proceso disciplinario con el propósito de expulsarlo. También dice que esta cúpula no duda en violar la constitución como en el caso de la ley mordaza. Y para hacer evidente que él tiene una bancada propia, dice que esta se encuentra maniatada porque la ley mordaza mantiene a mis amigos prisioneros. También dice que Kenko Fujimori, su hermana, está secuestrada por estos dirigentes y cierra diciendo que la libertad de su padre es inminente. Esta es una carta de batalla en toda regla. El cisma dentro del Fujimorismo está por producirse en las próximas horas si es que no se ha producido ya. Lo paradójico es que con el paso del tiempo y el manejo personalista, totalitario y atropellado del poder que ha hecho, Keiko Fujimori ha logrado que su hermano se posicione como un demócrata y por qué no, como el alumno más aprovechado de la clase. Muchas gracias. Gracias. Gracias.